Hola amigos, ya vamos a jugar otro juego sobre Plastas Si les ha gustado mucho No estaba viendo casi los videos Vamos a agarrar esta cajita bien bonita Muy bien, me gusta Compraremos esta fuerza Por cierto Si También vamos a comprar esta Ok Entonces Si ves Ya tengo nueve Nueve Monedas de oro La única forma de agarrarlas es comprarlas Si Ok Muy bien Pero todavía no Entonces Este ¿Cómo le diré? Esta misión es ganar Todas las rondas Vamos a hacer dos rondas Entonces no te vuelvas tan sorprendido Que vamos a hacer tantas Porque Ya ves como se tardan Se tardan como unos cinco minutos para jugar una ronda Si Delicioso Ya tengo más energía Tomé mucho café hoy Si No, no, de verdad no 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 ¿Qué es eso? No 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 Eso no contó Eso es práctica Uh Todo esto se ve un perro en esta parte Me gusta Ok, estamos de vuelta Vamos a usar coco Ok Esta tiene que Esta vamos a jugar las dos rondas ahora La otra era práctica Después vamos a hacer otro Con ese robótico Hola Te llamas cabra o toro No sé, porque tienes un anillo en tu nariz ¿Dónde se saca del nariz? No, no es cool amigo Déjame en paz, solo soy Amistad y amor No 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 No, no No, no Sí, sí ¿Por qué? Bien Puesto tres Entonces no está mal Entonces sí se doy cuenta, ¿ok? Estoy uno de los terceros Sí, así es como se hace Recupera puntos de salud con poco Poco Se llama poco ¿Por qué me olvidaría? Vamos Sí Tiene el poder de la música Oh, no Dice ¿Cómo le diré? Estoy pensando, ¿ok? Prueba El poder de la música No Así no le parece Pues sí es uno Pero No, no tiene tanto ¡Ah! ¡Ey! ¿Cómo el garrotón en las cosas? Y yo no Esto no Es justo Quítate Quítate de mí Punchachón Lo que Lo que te llamas Pero déjame en paz Solo soy poco Así se llama Ok Estoy En el medio de nada Y voy a tener que destruir esto ¿Sí? Sí Poder ¡Ah! Déjame en paz Tú Ataca eso ¿Por qué me tiempan? Me tienen que atacar a mí Odio esto Ah Ok No está tan mal Carre uno al nivel Estaba en el rango 7 Hasta que subí de nivel Hasta el rango 8 Superpunchos Cochines 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 No sé Estamos de vuelta Mi internet es muy malo Entonces Por eso estamos perdiendo ¿Qué? Ok 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 Vamos, vamos, vamos Hay que esperar las tres Cuerdas Mira, si me sale esta cosa ¡Ah! ¡Shú! ¡Shú! Esta es mi propiedad Privada ¡Ah! ¡Mmm! Ok ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Ah! Vaya, sí, por eso ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bien! Tengo dos ahora ¡Ja, ja, ja! Estoy fuerte ¡Cuatro! Tengo miedo con eso ¡Ah! Toma eso ¡No! ¡No! ¡Oh! Tienes miedo de mí, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Al fin! ¡Uh! ¿Por qué se tardó tanto? No sé por qué Pero no sé cómo Y no sé cuándo Ok, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Ok, me estoy escondiendo Sobrevive Oh, no No puedo sobrevivir Son solo dos personas Y El que sea Hay una cosa grande Y no sé si es fuerte Pero que ataque a Yanomi ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¡Oh! ¡Champinones! Esto sí funciona Esto es vida Esto no es vida Entonces esto es bien ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué yo? ¡No! Perdí Pues eso era todo amigos Suscríbete Ponle un like Ponle a tu ubicación A la salida Tóca la campana Para que no más te hagas en el video Ok, bye, 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 bye ¡Wow! Subimos a nivel también Entonces No fue tan mal Queda en el segundo lugar Y cumplí las cestas ¡Sí! Entonces Suscríbete Y ponle un like al video Si te gustó Y era muy gracioso Ok Que tengan un buen día ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Casi se cayó Que tengan un buen día Suscríbete Y eso Entonces ¡Bye, bye, 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 bye!